Ese abrazo que nos damos los dos cuando nos saludamos Ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos huele a peligro estar contigo existe aún algo entre los dos esa manera de sentir que no es de amigos Ese rato cuando hablamos los dos esquivando miradas que pensamos que la gente está ciega que al fin la engañamos huele a peligro hablar contigo porque olvidamos que hace tiempo cada uno de los dos ya tiene un nido huele a peligro el solo hecho de acercarme a conversarte con el pretexto de que de algo quiero hablarte un solo beso al falso y nada ya nos puede detenar huele a peligro ese deseo que se esconde en la mirada el fuego atroz de una pasión desesperada esa inquietud huele a peligro con el hambre retrasada huele a peligro huele a peligro huele a peligro ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas noches! Bienvenidos a una edición más de Noches en Vela que estamos muy felices porque vamos a recibir a una gran voz a un gran talento una mujer que aunque muy joven ya ha hecho muchas cosas en la música directamente de Guatemala con nosotros Fabiola Rouda ¡Quédese! Los fascinantes géneros espirituales imperan en Fabiola Rouda admirable cantautora que se desenvuelve perfectamente en el soul neo soul y R&B con una profunda alma musical la oriunda de Guatemala emprendió su trayectoria artística a temprana edad pues mostró un gran interés en la música la danza y el canto gracias a su evidente talento entre 2003 y 2005 Fabiola Rouda abrió en su país conciertos de importantes artistas como Eros Ramazzotti Belinda Vicente Fernández y Pimpinela posteriormente con el sueño de proyectar sus virtudes artísticas en 2005 participó en Código Fama Internacional concurso en el cual obtuvo el tercer lugar esta plataforma llevó a Fabiola Rouda a participar en diferentes concursos de talento como Showmatch en Argentina y la Academia y el gran desafío de estrellas en México en este último reality show la cantautora obtuvo el primer lugar de la competencia gracias a este premio pudo grabar su primera producción discográfica titulada Mi Gran Desafío con el éxito obtenido en 2010 Fabiola Rouda decidió labrar su propio camino y se convirtió en un artista independiente logro que le permitió construir su propio estilo inspirado en asombrosas artistas como Aretha Franklin Janis Joplin y Alicia Keys actualmente Fabiola Rouda es considerada una de las mejores voces femeninas de Centroamérica su repertorio está integrado por temas de su autoría como volví a mí amores de noche o cayendo en un sueño hoy el escenario de noches en vela se engalana con la presencia de Fabiola Rouda artista de talla internacional a quien damos la bienvenida con profunda admiración disfruta de esta mágica velada en mexiquense televisión como está en ti no hay nadie más nadie más que me haga sentir así con ¡Bravo! ¡Bravo! como tú vengan a noches en vela porque nuestro público es muy fiel nos quiere mucho y apoya a todos los artistas que se presentan aquí en noches en vela cuéntame en qué andas Fabiola porque yo te conocí cuando estuviste en la academia ajá y luego nos conocimos en un desafío de estrellas donde tú ganaste el primer lugar y de entonces ya no supe más de ti solo sé que de repente un día nos encontramos en un lugar y yo por lo menos yo ya te estaba escuchando con un género diferente al que yo te había escuchado me contabas que no era ese tu género cuando tú entraste a la academia te hicieron cantar baladas tú no cantabas baladas ¿es así? sí, de hecho, bueno, la música siempre fue parte de mi vida desde pequeña y siempre mi oído me jalaba a los géneros del soul, del R&B, del funk yo no sabía que eran esos géneros porque tenía 3, 4 años pero sabía que me gustaban ese tipo de voces crecí con esos géneros, crecí también con mucho del rock progresivo Led Zeppelin madre mía era un revoltijo de género los que yo tenía en mi cabeza y me encantaban ¿por qué? ¿por tus papás o por quién? por mi papá por tu papá él era mucho de rock y de enseñarme todos estos géneros pero también él era músico de una banda famosa de Guatemala que es de merengue ¡ah! entonces era como todo lo contrario y mi mamá completamente música cristiana entonces era como los dos mundos distintos el extremo cuando yo empiezo a cantar los primeros canciones que escojo son canciones de Aretha Franklin de Aretha James, The Heart, The Queen y pues fue muy curioso porque cuando yo ya entro al proceso de lo que fue la academia fue como un mundo totalmente distinto musicalmente hablando igual aprendí un montón de cosas claro ¿cuántos años tenías cuando entraste a la academia? entré de 14 chiquitita chiquitita pero ya con un mundo musical muy importante recorrido en tu cabeza que eso es muy importante eso cuenta sí esa industria yo creo que tú más bien lo sabrás sí te hace crecer muy rápido ser independiente rápido ¿verdad? así es y en mi caso pues desde muy pequeña me tocó estar en diversos concursos y representar a mi país fui la primera guatemalteca en la academia así es entonces era una responsabilidad de verdad de qué va a ser ella y pero fue una bonita experiencia aprendí crecí creo que me ayudó a comprender más la industria musical más que la parte musical como tal y de artista es comprender cómo se mueve una carrera ¿no? oye Fabiola y no fue un poco rudo el aprendizaje aquí con el público de Noches en Vela puedes platicar de todo eso porque es lo que les gusta a ellos les gusta conocer lo que un artista tiene que hacer para llegar a donde está ¿no? entonces para ti esos inicios fueron rudos de entrada te tuviste que adaptar a un nuevo género musical que no te costó trabajo tienes un instrumento privilegiado pero pues sí conocer la industria sí hola Fabiola yo soy la industria ¿cómo estás? aquí estoy acá te te recibió sí aprender a leer contratos a comprender la letra chica las letras pequeñas aprender que al final esta es la industria de la música ¿no? industria entonces hay un negocio ahí yo toda mi vida la verdad es que decidí ser artista no por la fama sino porque a mí me gustaba la música claro la vida me llevó a estos concursos y aprendes a tener un tipo de fama ¿no? que te pidan fotos en la calle que te reconozcan para mí no fue algo chocante eso ¿no? ¿no te costó trabajo? ¿no te sentías invadida? pues te sentía normal pero sí sentía raro que alguien pues te pidiera una fotografía ¿no? y entendés tú también cuando apareces en televisión o sos una figura pública la responsabilidad de lo que es ser un artista porque tú con tu música le transmitís a las personas emociones sentimientos y qué importante es lo que les tienes que decir a ellos ¿no? absolutamente ser artista es una gran responsabilidad así arrancamos noches en vela hoy o sea que está muy interesante la historia que Fabiola nos va a contar yo lo invito a que se quede con nosotros ¿nos cantas algo Fabiola? ay sí claro que sí por favor pasa estás en tu casa este es tu escenario muchas gracias y está con nosotros de verdad que es una gran cantante si usted ya la ha escuchado antes no me va a dejar mentir tiene un instrumento vocal privilegiado pero además ahora viene mostrándonos esta faceta con la que ella creció con ustedes Fabiola Rouda aquí en noches en vela bravo el talento de Fabiola Rouda fue reconocido con el premio Estela en la categoría mejor canción jazz o blues por su canción fuera del cristal inicia esta increíble sesión musical en mexiquense televisión en 2012 durante su presentación en guatemala la banda finlandesa de rock Stratuarius invitó a Fabiola Rouda al escenario para interpretar junto a ellos el sencillo Eagle Heart disfruta de sensacionales anécdotas en noches en vela y 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 me parece un poquito pues sui generis el hecho de que de que estés cantando este género y de que sea como tu fuerte cuando tú naciste en un país latinoamericano ya te lo habían dicho mucho eso como es posible si tú cantas en español y de pronto se te da este rollo tan sajón de alguna manera yo creo que al final la música te escoge a ti incluso el género y más cuando empezaba la parte de composición te das cuenta como hacia dónde te está llevando porque pues si te hacen un encargo de hacer una canción no sé rock o salsa pues la haces pero lo que te nace a ti al momento de sentarte un instrumento creo que es como la esencia de y ahí me pasaba esto con estos géneros al final creo que la música pues no tiene fronteras ya no tiene género sino que es solo hacerla no hacerla bien y porque a ti te hace feliz y pues creo que también tiene mucho que ver la escuela que yo tenía de artistas que escuchaba totalmente ahí fue donde dije por qué no hacer soul en español claro porque la música que un cantante con la musicalidad que tú tienes escucha esa es la música que te va formando de alguna manera no sé qué tanto has estudiado y qué tanto sea algo nato lo que tú traes no se te ve improvisada en lo absoluto pero a mí hay una parte que me sigue interesando mucho Fabiola y es que en esa época que te trató rudamente como creíamos que era tu apellido te apellidabas Rodas así es y cuando yo te volví a ver ya eras ruda entonces hay una historia detrás de eso ¿qué pasó? ¿qué fue? la chismosa ¿qué pasó? el cafeciero ¿qué pasó? ¿qué pasó? la verdad es que como te decía está la industria de la música y pues cuando yo entré a los programas que fueron la academia al desafío de estrellas pues tuve la oportunidad de que todas las personas me conocieran a nivel internacional y pues cuando salgo y gano el desafío pues me topo con que mi nombre Fabiola Rodas no lo podía usar en ningún lado tu nombre de pila mi nombre que está en tu acta de nacimiento exacto madre mía entonces fue un poco complicado habían como muchas luchas de poder en mi país de empresas de todo y yo quedaba en medio o sea al final yo no recibí nada del dinero ni nada y a mí me quedó todavía el hecho de no poder utilizar mi nombre o sea encima de no entregarte el premio que legítimamente te ganaste exacto te quitaron tu nombre el nombre entonces me salgo del contrato no me peleé la verdad es que consideraba que no era necesario realmente platicamos y pues ya me salgo pero no podía seguir usando el nombre Fabiola Rodas y pues ya luego dije bueno lo voy a cambiar es volver a empezar de cero toda la gente ya me conocía con algo y básicamente al cambiar el nombre era volver a enseñar quién era ahora esta nueva artista Fabiola Rodas claro entonces aproveché para en ese momento crear mi música empezar a hacer ese concepto la búsqueda de quién era yo porque no me veía cantando tampoco los covers que canté en los concursos claro yo quería hacer algo diferente y empezó verdad ese encuentro conmigo misma de componer a mí no me gustaba el teclado por ejemplo no le digas si no lo acabo de agarrar hace un par de años igual que la guitarra pero me di cuenta que componer es lo que a mí me gusta entonces en eso ahí conecté ya con los instrumentos imagínense oye Fabiola y hubo algún momento en el que te caíste en el que pensaste ya no quiero seguir haciendo nada de esto cuando tuviste que resetear toda tu persona inclusive sin tu propio apellido este no hubo un momento en que flaqueaste en que dijiste ya no quiero más sí me pasó la verdad es que me dio como una ansiedad y yo me hinchaba o sea literal me hinchaba los pies la cara los brazos de todo de la nada porque era bien feo recibir los comentarios por ejemplo que me decían te cambiaste el nombre porque no sos humilde te cambiaste el nombre porque ya no te sentís guatemalteca por eso te quitaste el apellido y yo como les explico a todos que no me lo quité porque yo quisiera que te lo quitaron te lo robaron tuve y tuve que hacerlo verdad entonces eso me costó un poco y fue una transición de hacer mi música original y todo esto no poco a poco la gente ya se fue enterando lo comprendieron y pues ya ahora ya todos lo saben verdad pero creo que eso fue lo que más me costó el hecho de poder enseñar a las personas miren es que esta soy yo yo no soy fabiola la de la academia no soy fabiola la del desafío que canta covers esto es lo que yo quería hacer este es mi proyecto no por supuesto que bonito que bonita historia fíjense como alguien resiliente alguien que está convencido de lo que quiere hacer puede lograr lo que ha logrado fabiola y cántanos otra vez que me encantó pero que sí bueno esta canción se llama siempre sale el sol y justamente es de eso no creo que todos pasamos por problemas momentos turbulentos en nuestra vida pero al final nosotros podemos cambiarlo y somos ese sol la energía ay que bonito pues se lo dedicamos a toda la gente que esté tratando de resurgir por favor adelante a todos aquellos que se estén enfrentando algún desafío en su vida con mucho cariño de parte de noches en vela y de fabiola rouda que está aquí con nosotros ¡Bravo! Aplausos 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 Que solo se van, se van El tiempo puede detenerlos La paciencia se me va, se va Si sentir, amar, soñar, dar Todo es un error Si la felicidad depende de encontrar lealtad Despierta, entiende y luego devuelve Que no te pertenece Nada de aquí Despierta, entiende y luego devuelve Que no te pertenece Oh no, nada de aquí Y hoy podemos comprender Que siempre hay alguien más Para cada ser Oh no, venimos a llorar Nacimos para amar, cada partícula que hay Y si sentir, amar, soñar, dar Todo es un error ¿De dónde soy? ¿De dónde soy? Y despierta, entiende y luego devuelve Que no te pertenece Oh no, nada de aquí Oh no, nada de mí Oh no, nada de aquí Muchas gracias. En su carrera como artista independiente, Fabiola Rouda ha lanzado los álbumes Más Allá, producciones que han sido promocionadas en Centroamérica, México, Italia y Estados Unidos. La música es un lenguaje universal. Quédate en Mexiquense Televisión. Recientemente, Fabiola Rouda lanzó una versión cierreño soul del tema Fuera del Cristal, en colaboración con los Broncos del Norte. La música es una fusión de elementos sonoros. Continúa en Noches en Vela. Y de este México. Estaba sola y te vi como un auraco sin dirección Ya estaba escrito así y me perdí en la noche de tus ojos La luna con su resplendor son testigos de lo que pasó Y aprendimos a volar sin miedo a caer Somos uno en este viaje Somos uno en este viaje Somos uno en este viaje Somos uno en este alucinación Oh 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 Indestructible como una visión celestial Tú y yo volando como en un viaje astral Tienes esa habilidad de romper la gravedad Más allá de la realidad, locura y felicidad Elévame como levitando, flotando Entre las constelaciones de cielo Soñando en tus ojos, quiero estar inmersa Eres como magia, vives como el universo Somos uno en este viaje Somos uno en este alucinación Somos uno en este viaje Somos uno en este alucinación Oh, siento que vuelo Tú me elevas al cielo Oh, siento que vuelo Tú me elevas, me elevas Oh, oh, oh Oh, hey, hey Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Llévame a volar Tan solo Llévame a volar contigo Oh, oh, oh Llévame a volar Llévame a volar Contigo Contigo, contigo Tu amor ¡Bravo! Muchas gracias Vente para acá, Fabiola Vamos a seguir platicando aquí en Noches en Vela Sobre tu historia Me platicabas que esta también la hiciste en... ¿Cómo se dice? Bueno, es Neo Soul Esta canción fue la primera que hice en el 2019 Fue como una prueba de hacer Neo Soul en español Sí Neo Soul es un nuevo género que está mezclando pues mucho de los ritmos de los 70's De repente meten cosas más jazz Quienes pues tocan jazz, ¿verdad? Meten el rap Y pues fue mi primera colaboración que hice también con un artista guatemalteco Que se llama Mr. Fer Él escribió el rap O hice yo el rap porque pues él no vino Ay, pero qué rico Muy bien, me encantó Muchas gracias Y esto también lo hiciste en cierreño La que hice en cierreño es la que viene Es la continuación Espérense Y a ver, yo me voy a regresar porque esto es evidente que tu música es fantástica Y que tienes un talento enorme Pero la historia de Fabiola para mí es muy interesante Después de ese bache que te encontraste en tu carrera Me queda claro que no fue tan fácil resurgir Pero lo lograste, ya estás aquí, tienes muchos años Y te has recorrido un camino de manera independiente Que eso tampoco es fácil Ya no quisiste volver a firmar con ninguna compañía disquera ¿Por qué? Bueno, la verdad es que cuando pasó ya todo me dediqué a trabajar Empecé desde cero Yo viajaba de Guatemala hasta Ciudad de México en bus Me hacía más de 24 horas Madre mía Me iba con el disco o con la guitarra o con algo Y llegaba a cantar a las redes Mi música, mira, esta es mi música original Sí, pero sos Fabiola Rodas Y no te podemos recibir No, esto es Fabiola Rouda Entonces me tocó ir así, estado por estado de acá de México Y lo mismo hice en Centroamérica, ¿no? Madre mía Entonces fue como mucho trabajo Lo cual me llevó hasta este punto En donde ahora es que ya está empezando mi música A sonar en festivales Que pues ya me invitan otros artistas He tenido la oportunidad de estar con Daniela Romo Con los Yonix Así es Con los Droncos del Norte Que es algo más cierreño, regional, mexicano Con muchos artistas Ha sido un proceso Entonces dentro de ese proceso Pues me han tirado ofertas, ¿no? Algunas disqueras Pero realmente Hay que ser muy cautos Ajá, en lo que vas a firmar, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro Y creo que ahora las redes sociales Te enseñan también un mundo que no es real, ¿no? O sea, la música no es rock and roll y fiesta y todo lo que... El glamour Ajá, es mucho trabajo, ¿no? Entonces creo que ese trabajo vale la pena Y no hay que firmar solo por firmar Creo que primero tenemos que respetar lo que estamos haciendo nosotros Y la oportunidad llega en algún momento de la vida Pero yo creo que a todos les llega el éxito en su momento Cuando, como decías en tu canción, ¿no? Cuando el sol puede salir Aunque no sea en el momento que tú lo estás esperando Pero va a salir seguro De eso no nos cabe duda ¿Cuántos años te tardaste en este proceso? Para llegar a este momento ya Así de, oh, y un respiro, ¿no? De ya aquí Y todavía falta Bueno, desde el 2013-14 Empecé toda la nueva música A componer, a crear un concepto Y te puedo decir que sentí que ya amalgamó más O cuajó, se podría decir, el concepto, la música Y todo lo que quería hacer A partir del 2018 Con mi disco Más Allá Ahí ya empecé como a mezclar mejor todos los géneros Porque fue una prueba y error hacer soul en español No es fácil Y luego hacer funk y neo-soul y todo Entonces fue un proceso O sea, que se puede decir desde el 2014 para 2023 Pues aplaudo, Fabiola, tu persistencia Y aplaudo la fe que tú tienes en ti, en tu música Porque es muy fácil esperar que los demás crean en nosotros Pero lo más difícil en el caso de alguien Que se para frente a ustedes y da la cara Es tener fe en uno mismo Y eso es lo que más hay que aplaudirle a un artista como tú Es lo más importante Yo siento que el ser humano siempre está buscando la aprobación Y ahora, pues, en el mundo de la música, del arte Esperas mucho la aprobación de las personas Yo creo que primero tú tienes que estar aprobándote a ti mismo Por supuesto Tú tienes que estar feliz con lo que haces Tienes que sentirte orgulloso de lo que uno hace Para que los demás crean en tu proyecto o en tu propuesta ¿Verdad? Te afecta de todas las formas ¿De qué manera te afectó a ti en tu relación con tu familia? En tu relación a lo mejor con la pareja que tienes y tienes Bueno, todas las canciones que se escribieron de esa mano Te lo han roto muchas veces Gracias por romperme el corazón No, la verdad es que son lecciones Vale la pena Sí, yo creo que el mejor maestro para nosotros de la vida son las circunstancias Porque te hacen crecer, ¿verdad? Claro Y en esto de la música no vi muchas circunstancias La verdad es que como empecé desde muy pequeña Yo sí me perdí cumpleaños, 15 años, actividades del colegio Toda esta parte como de la juventud Podría decir de la adolescencia Pero no me arrepiento Porque realmente yo quería hacer esto Con las parejas es difícil Creo que tú sabes, ¿no? Sí Uno estando aquí pues te deslumbran ciertas cosas, ¿no? Entonces es difícil encontrar una pareja que te entienda ¿Verdad? Que esté contigo por la persona que tú sos ¿Verdad? Así es Es lo más importante Y creo que a todos nos pasan Todas las carreras Así que nadie está salgado Independientemente Así es Independiente del Oropel Exacto No, que puede deslumbrar a alguien Lo importante es lograr que te vean como ser humano Más allá del glamour Ya nos está diciendo Cris Que ya, por favor, cántanos Pero ahora vas a cantarnos Con la media banda Que hay todavía aquí en Noches en Vela Así es Y viene alguien muy especial en el bajo Sí Nos lo quieres presentar No, preséntanos a tu bajista Sí, bueno, desde Guatemala Viene Yao con nosotros Bueno, nos conocemos desde niños Ah, sí Ajá Bueno, y sí, es mi pareja también Qué romántico Es la primera vez que lo digo así Es mi pareja también Ah, pues bienvenido Bienvenido Y te va a acompañar Julio Quevedo Que es nuestro director musical Él me tenía nerviosa Porque yo no soy pianista Todas las manos estaban así Porque él me estaba viendo ahorita enfrente Se le da a poner un poco nerviosa a la gente Pero es muy buena gente Por favor, pasa a tu escenario Vamos a escuchar nuevamente a Fabiola Rouda Aquí en Noches en Vela Por favor, quédese con nosotros ¡Bravo! Estamos esperando que Fabiola se acomode Quiero comentarle que también viene el maestro Israel En la percusión Se me olvidó presentarlo Discúlpame maestro Bienvenido Estás, ya sabes Esta es tu casa Ya vas a estar mucho tiempo aquí Ahora sí Vamos a escuchar Fabiola Rouda Aquí en Noches en Vela Desde aquí Nada se te igual Disfrazas tus mentiras Te condenas Más Desde aquí Vio lo cegado que estás Dices y dices palabras Palabras que pierden valor Dime que me amas Pero dilo de verdad Dime que me amas Pero dilo de verdad Desde aquí Fuera del cristal Veo caer cada pieza que nos unió Desde aquí me veo tan infeliz Esperando tu honestidad Esperando tu honestidad Tan solo una vez Dime que me amas Pero dilo de verdad Dime que me amas Pero dilo de verdad Lo intenté Yo te quise Comprender Viviendo en tu mundo Me alejaba Yo me alejaba de mí Nada es igual Un fuerte aplauso Para los músicos Que nos acompañan esta noche To me amas Yo me alejaba de mí Yo me alejaba de mí Dime Oh, 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 oh Oh, oh, oh Faviola Rouda fue la primera artista centroamericana en cantar en la final del mundial de tenis de mesa en China El talento no conoce límites Quédate en Mexiquense Televisión Fabiola Rouda realizó un cover al estilo Soul del histórico huapango Cielo Rojo Tema escrito por el cantautor mexicano Juan Sáizar Concluye esta fabulosa velada en Mexiquense Televisión De verdad que muy versátil nos salió esta muchachita Fabiola Qué bonito, me gusta mucho esa versión que hiciste Quiero antes de continuar con Fabiola darle las gracias a Tokio-Boutique-Bajo por este body que me dio que parece que está así como muy de la época de lo que viene Fabiola cantando hoy fue a propósito, así como muy groovy ¿Me pueden mandar un traje a mí también? De verdad Tokio-Boutique, ponte las pilas y mándale por favor a Fabiola unos cuantos cambiecitos como este Fabiola, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí De verdad que en Noches en Vela nos da alegría poder abrir las puertas al talento como tú Sabes que te admiro, sabes que te tengo un enorme cariño y que de verdad deseo que te vaya muy muy bien Tienes algo importante que decirnos, ¿verdad? Sí, bueno, este año ha empezado con muchos viajes y uno de ellos que es muy importante es porque este 25 de mayo se lanza mi disco y lo estoy diciendo por primera vez ¡Ah! ¡Prinicia! Sí, este 25 de mayo se lanza mi nuevo disco que se va a llamar Un viaje en espiral ¡Ay, qué bueno! Y pues el lanzamiento va a ser acá en México así que vamos a hacer varios shows por la República así que no se lo pueden perder muy pronto este 25 de mayo en plataformas digitales Por supuesto que si quieren enterarse más de todos los detalles busquen a Fabiola en sus redes que ahí les va a estar dando toda la información y bueno, aquí en Mexiquense somos sus padrinos del lanzamiento de tu disco Te deseamos todo el éxito Estás más que invitada también Ahí estaré en primera fila porque me encanta escuchar cantar esta escuincla ¡Qué bonito! Oye, vamos a cantar No te puedes ir sin cantar conmigo No, claro El problema es que hoy yo no vine Entonces tú te la sabes muy bien la canción Vamos a cantar algo que nunca hemos cantado aquí en Noches en Vela por supuesto la estrella es Fabiola y ella se va a lucir Yo le voy a hacer coros ¡Sí, señor! Pero es nuestra primera vez cantando Y es nuestra primera vez ¡Celebremos! Muchas gracias Maestro Quevedo, Maestro Israel Chao 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 Bienvenido Muchas gracias ahí en casita Gracias por vernos, por apoyarnos Nos amamos A ver cómo sale esto Venga ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, you can't tell by the way I use my work I'm a woman's man No time to talk Music's like a woman's work I've been getting around since I was burned You know it's all around It's okay If your mind took the other way We can try to understand The New York Times are fast or made Whether you're the brother or whether you're the mother We're staying alive Staying alive Feel the city breaking and everybody shaking We're staying alive Staying alive Ha, 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 ha Staying alive Staying alive Ha, 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 ha Staying alive No, no, no No, no No Well, no, I can't get low and high And if I try, yeah, I really can Got my wheels on heaven, on my shoes I'm dancing, no, no, I can't lose You know it's hard to run, it's okay If you might look the other way We can try to understand The New York Times are facts of pain Whether you're the brother or whether you're the mother You're staying alive, staying alive There's a city breaking and everybody's shaking When you're staying alive, staying alive Ha, 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 ha Staying alive, staying alive Ha, 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 ha Staying alive Whether you're the brother or whether you're the mother You're staying alive, staying alive Feel the city breaking and everybody's shaking When you're staying alive, staying alive Ha, 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 ha Staying alive, staying alive Ha, 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 ha Staying alive, oh, 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 oh